¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Chiquitilina Fantasma! ¿Cómo estás Chiquitilina Fantasmita? ¡Hola Guti! ¿Cómo estás? ¡Hola chicos! Chicos, pues yo ya no me pongo triste, ni me preocupo, ni nada, porque es nuestra vida el estar encerrados todo el tiempo, ¿verdad Chiquitilina? Pero ahora chicos, nos acaban de encerrar en Minecraft ¡No lo puedo creer! Sí, de todo hay Sí, de todo hay, chicos me dejaron encerrado y a Chamanta también, nada más que me está esperando un poquito más adelante porque ya saben el juego nos teletransportó diferente, creo que sí Sí, estoy en otra celda chicos Bueno chicos, ahorita la voy a ver porque ella se va a ir desde otra celda a otro lugar Aquí estoy echando un ojo más o menos por lo que tenemos que pasar Y así que vamos a ver chicos Vamos a ver porque ninguna prisión nos ha mantenido dentro Y hemos escapado de todas así que nos vamos a salir de aquí Dice, oye ven, tengo aquí, ven aquí, tengo un plan Ah, tiene un plan este chico ¿Eh? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola Chiquitilina! ¡Hola! ¡Chiquita preciosa! Ya estamos aquí Por lo que nos fuimos ya no supe que ¿Es un zurrito? Sí, Uti, estaba encerrado aquí Ah, mira, qué bonito ¿Qué es esto? No sé, ¿qué es esto? No es nada ¡Uti, mira! ¿Qué, qué, qué? Todos los que tienen encerrado ¡Al Baldi! ¡Al Baldi! ¡Ay, un Robloxiano! ¡Bob Esponja! ¡Ay, aquí ya no! Luego aquí, ¿qué, qué, qué? ¡A Blue! Aquí están vacías estas ¡A Blue! ¡Ah, mira! A un, a un este De la, de la, ¿cómo se llama? De Roblox Digo, de Roblox de Minecraft Pero, ¡ah, mira! ¡A Merlina! ¡A Merlina! ¡A un aldeano! ¡Un aldeano! ¿Qué? ¿Y a un creador, será? No sé Puede ser ¡Eh, mira, puedo subir las escaleras! Sí, sí, sí ¡Mira! ¡Piggy! ¡Piggy! ¡Piggy, no! ¡Piggy, qué se han hecho, Piggy! ¡Piggy gigante! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Amongous! 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 ¡Mira, y este! ¡Ah, puedes entrar! ¡Mira! ¡Aquí hay un emblema! ¡Yeah! ¡Sí que sí! ¡Ah, entonces puedes entrar a... ¡Ah, no! No puedes entrar a todas ¡Ah, veamos al otro lado! ¡Ah, veamos al otro lado! ¡Por los emblemas! ¡Yeah, yeah, chicos! ¡Ah, no hay nadie! ¡Está solo aquí, Guti, en este lado! ¡Pero no se puede pasar! ¿No, verdad? ¡No! ¡Uh! ¡Oh, me bricó! ¡Yeah, yeah! Si estuviera en Minecraft ya me hubiera robado todo lo que está en las cajitas A ver, ¿qué dice este chico? Dice Necesitamos escapar No toques la lava ¡Yeah, yeah! ¡Ah! ¡Mira, qué padre! Oigan, chicos No le puedo poner la música del juego porque... ¡Eh, troll! ¡Es troll! No le puedo poner... ¡Ah! ¡Ya sé cuáles son! Las que están más rojitas, chiquita ¡Ah, ok! No le puedo poner la música... ¡Eh! ¡Otra vez me troleó! Era la que estaba rojita, Guti ¡Ah, sí, cierto! Lo primero que digo y lo primero que no hago ¡Ah! ¡Yeah, yeah! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ah, que no le pongo la musiquita del juego porque luego me cae el copyright! ¿Vean, chicos? Ahí le voy a poner el... ¡Eh, Guti! ¡Ujo! ¿Qué es esto? ¡Mira las flechas! ¡Ay! 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 ¡Pasa! ¡Ah! ¡Chiquita! Es que me distraes con tu hermosura como siempre lo digo me distraes tú, chiquita tú eres la culpable de todas mis distracciones ¿Qué dice? Roba la tarjeta del guardia Pero no lo despiertes ¡Oh, oh! Está dormido, Gugu Está dormido ¡Gugu! Digo, Guti A ver, vamos a agarrarlo Ya, ya tengo La tengo La tengo también ¡Mira, chiquita! ¡Qué chistoso! Está dormido en plena hora de trabajo Sí, típico Mira, ¿y si me subo por aquí? ¡Oh! Mike ¿Dónde está Guti? Acá estaba arriba de acá Bueno, vamos ¡Multipass! ¡Multipass! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Lo hiciste? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estos pinchos se ven agudos Mejor salto No, a poco Se ven agudos ¡Mira! Los, los Los avioncitos de papel chiquita ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Mejor los salto, Guti Sí, mejor sáltelos ¡Ah! Mejor no Ya me quitaron la ¡Ah, ya! No, pero no es saltando ¡Ae! ¡Hacker! Te fuiste por la orillita ¡Claro, Hugo! ¿Listo? Samantha, la hacker ¡Mira, chiquita! Está bien bonito aquí ¡Wow! ¡Más picos! ¡Wow, más picos! Es que tiene como que mitad Minecraft mitad Mario ¿Y aquí qué? ¿Qué llegó a ti? ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¿Cuidado? ¿Cuidado? ¿Cuidado por qué? Ah, porque te avienta las bolas de básquet ¡Ah! Son unos estos señores negros oscuros ¡Ay! Sí, 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 sí Los fantasmas La de ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Bueno, ahí ustedes entenderán el atareo tan pro de Guti Creo que sí De la música, ¿verdad Guti? Sí, de la musiquita ¿Cuál será? Esta Ah, es cualquiera ¿O qué? Pues yo creo que sí Yo me voy por donde tú te vas porque luego no vaya a ser ¡Ah! ¡Minecraft! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Brícale Goloki! Goloki Goloki ¡Odio el brócoli! ¡Odio el brócoli! ¡Ah! ¡Eh! Esta es Yo no Esta es la cafeta ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Guti se murió! ¡Andale, Guti! Porque el que graba siempre se muere Está bien, Pacho, Ruki Chicos, es que ustedes entenderán que es una hábito una rutina el no comer antes de jugar y siempre que jugamos nos ponen comida ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces me estoy distrayendo Siempre, Gote, siempre Sí, siempre, chiquita me estoy distrayendo miren con esas galletitas con esta pizza con este quesito ¡Mira la! El jamoncito de allá ¡Uy! El... No sé qué sea pero está bien rico ¡No, hombre, Gote! Te va a gruñir la panza Ya me está gruñendo la panza Ya pa' qué Ya pa' qué Mira los baños pero no puedo hacerle al baño El tanto respiradero O el respiradero Vamos, vente, vente, vente Adivina las puertas ¿Cuáles puertas? Adivina las puertas ¡Ah! ¡Qué tranza! Yo izquierda y tu derecha ¡Eh, je, je! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¿Cómo le hago? Es izquierda, izquierda Ahora tú derecha y derecha Bueno, cualquiera cualquiera ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Era la derecha! ¡Gote, no! Me estás usando a mí de conejillo de india ¡No! ¿Tú escogiste la izquierda? Mira, mira Vas a ver A ver Derecha, derecha Derecha ¡Izquierda! ¡Yeah, ya! ¿Cuántos? ¿Cómo era? ¿Izquierda? Es izquierda, derecha Derecha, izquierda ¡Ándale! ¡Claro que no te estoy usando como conejillo de india! ¡Claro que no! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Oh, oh! Voy por la orilla porque no haya falla ¡Eh! ¡Qué tranza, carranza! ¡Eh! ¡Rápido! ¡El techo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh, chiquita! Ya no lo vamos a acabar según el pronóstico del tiempo ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Nos va a perseguir el policía! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡La escalera, la escalera, la escalera! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me alcanza! ¡Ah! ¡Es que se distrae contigo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Vamos a roque! ¡Ahora sí me está persiguiendo! ¡Sí me está persiguiendo! ¡Vamos, gogo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Mataron al gogo! ¡Me agarró, chiquita! ¡En las escaleras! ¡No se vale! ¡Te tuneleó! ¡A ver! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar, señor! ¿Se ha entretenido conmigo, Guti? ¡Ah! ¡Me mató! ¡No, hombre! ¡No está entretenido contigo! ¡Mira! ¡Y agarra el checkpoint! ¡Yo te lo distraigo! ¡Pero llévatelo! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ya vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Checkpoint, checkpoint! ¡Oy, qué pro, mi chiquita! ¡Ay! ¡No! ¡Oye, se quiere subir! ¡Se quiere subir por las escaleras! ¡Mira, mira! ¡Está loco, Ándale, Guti! ¡No te voy a trolear, eh! ¡Vámonos, vámonos, chiquita! Es que así, así es en el Minecraft, chicos. De repente te pasan cosas muy... De repente te trolean, claro que sí. ¡Ya te lo lean! ¿Y esto? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Es rebaladizo! ¡Es rebaladizo! ¡Ah, tenemos que brincar, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, sí, brincando! ¡Eh, eh, eh! ¡Bincando! ¡Sin parar! ¡Ah, no, es alta! ¡Tiopitupitú! ¡Tiopitupita! ¡Mira, chiquita! ¡Cómo se ve el cielo! ¡Pero allá hay algo negro! ¡Azul! ¡Pero allá hay algo! ¡Allá, ¿lo ves? Pues... Pues... Todo igual. ¡Adivina las plataformas, Kuluki! Bueno, pues vamos a hacer la tranza. Esta, ¿no? Esta. ¡Ah! Pues son las rojas, ¿no? No, 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 no. Esta. Esta. ¡No! ¡Guti, no! Porque eres bien impaciente, Guti. Es que... Por eso no voy al doctor, porque soy bien impaciente. Creo que sí. Es esta. Yeah. Y luego ha de ser esta. Típico. Y luego ha de ser esta. ¡Ah! Guti, ¿pero por qué haces eso, Guti? O sea... Porque soy desesperado. Yeah, 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 chiquitín. Bueno, pero lo pasamos. Yeah, yeah. Cayéndonos, pero lo pasamos. ¿Esto qué es? Autos de policía. Tenemos que escapar. Vámonos, 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 vámonos. Se me hace que te va a dar carreta, Guti. Se me hace que sí. Aquel que está ya... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? ¡Ay, me mató! No lo toques. Ya acabamos, chiquita. Quería meterme al carro, Guti. Ay, chiquita, no. No se puede. Yeah, yeah, chiquita, lo acabamos. No lo puedo creer. Mira. Y más pasteles en la vida. Ay, qué rico, chicos. ¿Pero por qué hacen eso con nosotros que no hemos comido? ¡Ay, qué bonito! Mira, el osito panda y las... Del de este. Y los jueguitos. ¡Oh! ¡Ay, yo quisiera hacerme más chiquito! Mira, un sapito, una ranita, como te gusta. ¡Ah, sí, sí, claro que sí! Si quieres regalarle a una mascota a Samantha, regálenle sapos o ranas. Siempre dices lo mismo, ¿no? Y mientras más panzoncitos, mejor. ¡No! Y de las que le hacen... ¡Ihhh! También mejor. ¡Ah, sí, guti, no! ¡Esa es también! ¡Yeah, yeah! Oye, ya está. ¿Futbolito, Guti? ¿Futbolito, chiquita? ¡Eh, eh, eh! ¿Es la portería o qué? Sí, es la portería. ¡Eh, pero mira, el playa! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya, chiquita! ¡Atrápalo! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo, Guti! ¡Atrápalo! ¡Ya, ya lo alcanzaste! ¡No, no, no! ¡Se va! ¡No, no, no, no! ¡Se va al pechipicho, no! ¡Es el mar! ¡Ay, no, Guti! ¡Ya se fue hasta topo, chico, no! Pero mira, ahí hay algo negro. ¿No lo ves? ¿Algo oscuro allá? Sí, Guti, pero no sé. ¿Ese es el obvio o algo, Guti? ¿A poco? ¡Mira el confeti! ¡No lo había visto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡El confeti! ¡Qué idea! Pues está padre, chicos. Para todos los fans de Minecraft. Sí, y para los que no, pues también está padre porque es un obvio bien hecho. Claro que sí. Sí, está bonito, Guti. A ver, a mí también me gustó. Deja, apunto, deja, pongo aquí el dance. ¡Ahí, yeah, yeah! ¡Eh, de Kitán! Me equivoqué de botón. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Mira, métense. Es una vista previa muy rara. Casi no se entiende, pero métanse con el nombre. Se llama Nuevo Escapa de la Prisión de Minecraft Ovi. ¡Yeah, yeah! Y así es la vista previa. Así como que medio incoherente, pero está muy bonito el Ovi. ¿Verdad, Chiquitilina? Así es, Guti. Está bien padre. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Ahí tengan paciencia, Samanta y a mí, por los saludos y felicitaciones. Porque son muchos. ¿Qué, Guti? ¿Qué? Es que no te escuché porque el micrófono se trabó. ¿Cómo que dices? Ah, que tengan paciencia los chicos y las chicas por los saludos y las felicitaciones. Ah, sí, sí, sí. Porque son muchos y a veces se nos atora la carreta y todo. Se nos... Este, pónganle su nombre y de dónde son y todo cuando quieran saludos porque a veces no nos ponen y se nos dificulta, ¿verdad? Bueno, chicos, los queremos mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye, Chiquitilina. Ya que me lo tengo. Bueno, adiós. Bye, bye. Bueno, tú di adiós. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Adiós, Chiquitilina. Los queremos mucho. Bye, bye. Bye. Bye.